para optimizar el fomento de la cultura vial, prevención de accidentes y cumplimiento de las leyes de tránsito. En Caliente nos vamos a la información y le platico que el policía Luis Reyes Chávez Chávez fue nombrado a partir de este martes como nuevo comandante de tránsito aquí en el municipio de Cajeme en sustitución de Manuel de Jesús Gutiérrez Arredondo. Claudio Cruz Hernández, jefe de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito, manifestó que este cambio se da en función de las estrategias que implementan para optimizar las acciones en el fomento de la cultura vial, prevención de acciones, así como el respeto y cumplimiento a las leyes de tránsito. Además mencionó que también se integran como subcomandante de tránsito Ramón Murrieta y como encargado del área de transportes el agente David Sotelo. Pues así son los cambios que se están presentando al interior de Seguridad Pública. Siete de la mañana con cincuenta y seis minutos. A ver quién más.